No hay ni idea de que la gente se acercó a la gente. Buah, buah, buah. Y vamos a tener que empezar a grabar también. Si, si. Vamos, pibes. Tenemos que encontrar un lugar en común. Si. En común con la naturaleza. Yo estoy al rojo vivo. ¿Por qué? Voy ahí arriba entonces. Pero pará, si nos ponemos muy altos nos vienen los dragones. Sí, los bichitos esos son más rompeolas. ¿Por qué tienen super poder estos bichos? No entiendo. No entiendo. ¡Eso! Soy la espada. Vamos a ver. ¿Dónde nos juntamos? ¿Dónde creen que sea el mejor lugar? A mí me da lo mismo. Buena idea. Buena pregunta. Eh. Sí. ¡Borate! Ahí van los pozos para el de arriba, mirá. Sí. La última bala. Saludos. Viste ahora con los super poderes míos boludo, mato a todos. Los super poderes. ¿Cómo haces para subir esos super poderes? ¿Cómo haces para subir esos super poderes? Se puede boludo. Ah no. 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 Se pusieron muy arriba boludo y... Es el Demian este. Yo soy bien. Quiero comer un chito pero no me deja de juego. imposible le arreí la patada le arreí la patada y me siguen como 20 arrojado va que es muerto que es muerto muerto no la pelota de mierda noo la pelota de mierda ¡No! ¿Qué puso de eso? Si, por acá abajo, ¿qué hay? ¡Para mierda! ¡No, no, no! ¡Destruyen eso! ¡No! ¡Está muy lejos! Ah, no veo nada. No, no veía nada, trago. ¡No! ¿Puedo destruirlo, boludo? No, no llego, pará que estoy re lejos, boludo. Anda abajo mío, el coso es. Está vivo todavía. Bueno. Se viene el temporal. Quedate junto a mí. Juntos. ¿Y esto, WTF? Son cosas... ¿Y eso qué, boludo? Nunca haré nada, che. WTF? ¡Borra esto! ¡Oh, te hace mierda! Son cosas de abeja, boludo. ¡Claro! ¡Bate esa pelota! ¿Dónde están? ¿People? ¿People? ¿Verdad que hay un mongólico acá que me la está dando, che? A la mierda, te quita todo todavía, boludo. Vamos a sacar encima a la gente esta, ¿por qué? Muere, Cusano. No mueren. No mueren. No mueren, boludo. Tienes que salir de los lugares que suelen ir. Afuera, capaz. ¡Ah, no! ¡Ah, mierda! Que te la ancho. Y acá no queda. ¡Ah, morí! No. Morí, sí. ¿Dónde estará tu cuerpo? Dejame pasar, boludo. ¡Va, loco! ¿Dónde estará tu cuerpo? ¡Ah, allá está! Tu cuerpo. Tu cuerpo. Bueno. Tu cuerpo me enloquece. El cuerpo me enloquece. ¡Arre puto! ¡Pah! No lo puedo rompertelo. De abajo, por lo menos. No, de abajo no. Se movió. ¡No! ¡Me caí! ¡Está, está, está! ¡Vá, boludo! ¡Gracias, gracias! ¡Ahora! 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 La avispa le hacen daño hasta a los bichos, boludo. Sí. ¡Ay! ¡Me muero, me muero! A ver si se terminó. Sí. Está muy denso, boludo. El que está allá con poca vida, boludo, que mire para atrás que soy yo, en un lugar que está buenísimo. ¡Bien ahí! No te toca. ¿Yo? ¡Acá, Demian! ¡Para! ¿Y este negro? ¡What a f***! ¡Ahora que me mata! ¡Vamos! ¡Son demasiado! ¡Dale para arriba! ¡Dale para arriba! ¡Hola, chicos! ¡Hola! ¡Nos vemos! ¡Hala! ¡F***! ¡Bien! ¡Estoy como siempre rojo, boludo! Posta, como que hubiese subido eso, si. ¡Ya, bicho de mierda, buguero! ¡Posta, que me parió! Estamos todos acá, ¿no? ¡Ah, sí! ¡Está bueno! ¡No! ¡No! Dante, volando ahí. Quedé flotando, ¿verdad? Bueno, ahora sí no sé qué te está pasando, Dante. ¡Taldemian, Taldemian! ¿Nos tienen lugar acá y todo? Sí. ¡Las patadas esas, bol! ¡Voladora! Mira, siempre aquí. Aparte de cargada. Sí, sí. Pero vos, ¿por qué estás rojo, Dante? Porque yo me cargo, boludo. Sí. Está siempre cargado. Sí. Claro, claro. Soy... Anda por la vieja rojo el hombre. El Super Saiyajin. ¿Vos por qué no viste mi...? Ah, vos la viste, sí. Mi foto Super Saiyajin. ¿Qué es eso? Jajaja. ¡¿Qué?! ¡Pah! Se la bancó un buchito de mierda, ¿no? Aunque está legal la patada que te manda para atrás Oh, un poco gordo Frente, un tiro en el estómago, así Frente, un desímilante El final se ve y le dijeron No se ve y le dijeron ¡Fua! ¿Y esa patada, Dante? Con eso, boludo. Cargo y después tira la patada esa. ¡No! Lo veo. Voy yo, voy yo. ¿Cómo te da vida matar a esos gorditos, vos? Sí. ¡Vos! ¡Mierda, loco! Lo maté de esa patada, viste, que dijiste. ¡Ay, esa patada! Le pegué una de esas y murió, mirá. ¡Ah! Le reí ahí. ¡Ah! ¡Ja, ja! Todo... ¡Ja, ja, ja! Caché un gordo del techo, boludo. ¡Ah! ¡Sodos revientan las minas, boludo! ¡What the fuck! ¿Eh? ¡Sodos revientan las minas, boludo! No sabía que duraban tanto. ¡Ay, yo me encargo de los gorditos! ¡Oh! ¡De los postas! ¿Cuáles son de los postas? Ahí va. Los gordos. Ah, ya está. Ya morí. Ya, mole. Claro. Es la primera vez que vimos uno con el Demian. ¿Cuándo? La primera vez vimos uno con el Demian. Todavía había... ¿Te acordás que le habíamos dejado toda la niblina? Y ese nos agarrábamos los cosos, boludo. Y aparecían ahí, nada que ver. Parecía un gordo eso, todo metálico. Y... Andás matarlo. Oh, no! 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 Bombas alquimistas, What the fuck! F*** Quiero más bombas ¡No! Tiempo, tiempo, boludo Llego, llego, llego Creo que llego Sí Vieron lo que hizo esa bomba que tiré No, no F***, re cara, boludo Encontré unas bombas ahí ¡Sí! Le partí la dinamita en la gente No, me caí porque está abajo ¡Ah, pará! Los cosas de fútbol, pero los posta ¡Es Jesús! ¡Ah, no! ¿Quién es? ¡Es Jesús! ¡Qué gordo de mierda! ¡Ah, gordo p***o! ¡Está durito! Pocos ¡Buenas horas! ¡Buenas horas! ¡Buenas horas! ¡Muy bien! ¡No! ¡Muy bien! ¡No! 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 Ah, está ahí arriba Se ve Oh, está tranquilo la cosa ahora Más o menos en realidad ¿Por ahí estás terminando? Si ¿Quién agarró la de Nitrogeno? Yo Ahí va La de más, boludo ¡Buah! Fue una explosión ahí Si, yo tiré ahí y no vi que estaba Si, ahí me mata Che, pará que así no llegamos al final de la ruta Ahí va Otra vez, César Manda de vuelo, anda de vuelo Ahí era Está bien, boludo La cabala Ah, el Demian se fue a la mierda matándolo Si Demian, hijo de puta Che, Erika Vamos arriba Bueno, dispárenle las pelotitas esas que van en el aire, es muy importante Te da un cuidado con el fuego, boludo Ah, ya la tiré para cualquier lado Me arrozó uno Le pegué tres, boludo, de ahí No, seas malo Ayuden, boludo, con las pelotitas cuando vienen Si Ahí, ahí, boludo Las armas zarpadas esas Que lo puedo matar Ah, pero lo mataron ya, boludo Yo lo maté con ahí, por golpe, boludo Ahí Ahí se le fue la armadura, se le fue la armadura Decís vos Claro, boludo Ah, vos, pero no Vamos Bueno, está, está Ya está, boludo Ah, puta madre Voy a morir Ah, sí Que separe de tus compañeros Toma, gordo Le río, boludo Pelotita, pelotita Pfff Pfff Wow Son esos espermatozoides ¿Ves? Yo se lo doy acá Eh, grandote, grandote Ayuda Vos Buah, no, así es la cosa Que muera el mijo Ah, sabés Pfff Eh, cabeza Centro, mirá Pum A la cabeza Pum Ahí la última No, revientan Che, matenme a los gordos que yo no tengo vida Ahí, ahí Puta madre Ah El momento, el momento Acá, 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 voy, 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 voy Dénsela, dénsela Pelotas Pelotas, pelotas, también Pelotas Vamos que están muriendo, vamos que están muriendo Hasta re heavy Si, no hay balas, una sacada de armadura Pah, no tengo balas, boludo Yo tampoco Yo recién agarré balas, grabo ¿Cómo mierda hacé, boludo? Tenés que matar los bichitos, boludo, y tenés que ligar todavía Yo ligué recién balas, pero mirá mi vida, boludo Coso, coso, boludo, pelotita Maten Pah Grandote Salgan del fuego Mi grandote hijo puta Ah, ah, mirá, no sabía eso, boludo Ok Para sacar la calavera Tenés que... Viste los cositos de la calavera, o sea, lo que está abajo Tenés que hacer que el bicho tire el fuego, boludo, y pase por arriba Si, pero si te regalás y pasa de vuelta por arriba, revienta Ahí, hay dos bichitos de la calavera Ayúdenme con los cositos, boludo Basta que llegue el video, espero que se haya gustado Saludos a la gente, chau Saludos a la terapé